El IPC bajó dos décimas en enero en relación al mes anterior, pero elevó dos décimas su tasa interanual hasta el 5,9% por el mayor precio de los carburantes, de los servicios de telefonía y del vestido y el calzado, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación interanual definitiva de enero es una décima superior a la avanzada a finales del mes pasado, cuando el INE apuntó a una tasa del 5,8%, mientras que la rebaja mensual finalmente ha sido de dos décimas, frente al recorte de tres décimas estimado inicialmente. Con la subida registrada en el primer mes de 2023, la inflación rompe con cinco meses consecutivos de descensos en su tasa interanual, en los que llegó a bajar más de cinco puntos. Según el INE, los precios de los alimentos crecieron en enero un 15,4% en tasa interanual, tres décimas menos que en diciembre, tras la rebaja del IVA aplicada a ciertos productos de la cesta de la compra.